Muy bien, Jorge, vamos a ir al primer comercial del día, cosa que nos sacamos rapidito este aviso, que por ahí no va, ¿no? Es un aviso que es estreno, se salió el domingo pasado, cuando prácticamente salió, es un aviso brasilero O brasileño, ¿cómo se dice? Ellos dicen brasilero, no sé ¿Eh? Ellos dicen brasileiro Brasileiro, bueno, es un aviso donde, es un aviso de la cerveza Brahma Voy a tener que traducir acá simultáneo Va a tratar de traducir simultáneo, Luisito, cosa que a él le sale muy bien Este, bueno, este aviso habla de la clasificación Y que pasemos este aviso, habla que somos gente de bien Gente de bien, sí, claro Bueno, sí, muy buena gente de bien A ver, escuchemos brasilero acá, a ver, escuche Caramba, qué pesadelo Creo que estoy bebiendo mucho Guaraná Antártica Que vos conocías a muchas pesadelas ¿Qué pasó? ¿Por qué estamos tomando? ¿Qué es tanto pesadelo? ¿Qué pasa con la Guaraná Antártica? Bueno, está el equipo brasilero yéndose al aeropuerto Exactamente Ya ganadores clasificados para Sudáfrica 2010 Cosa que según Luis, nosotros en breve tiempo lo vamos a seguir Vamos a estar, vamos a estar, medio machucados, pero vamos a entrar Bien, este, bueno, es el equipo brasilero que está haciendo... En el preembarque pasan por el escáner donde se detecta todo lo que es metal Se ve al utilero que saca unos bolsos con pelotas y eso detrás de un cartel de Brahma No, es el carrito que tiene una publicidad de Brahma Bueno, sí No, no detrás de un cartel de Brahma, Luisito Vamos a explicarle bien a la gente Bueno, es el carrito con el cartel de Brahma Donde van sacando, este, vino muy especial ustedes de sus vacaciones, ¿eh? No, esta vez, ve, 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 el carrito, Luisito Yo quiero que ustedes, van pasando los muchachos brasileros su bolsito Es más difícil ustedes descansados, ¿eh? Sí, sí Bien, entonces van pasando, sacan llavero, celular Mucha cadena plateada Sí, sí, los morochos estos son medio Este, entran, sigue sonando Vuelven Se siguen sacando cosas Hasta que en el remate final Medio exagerado, ¿no? Sí El mismo jugador que no me puedo acordar el nombre Que es el pelado este que nos vacunó el otro día Este... Vacunó la jerga de Luis Quiles y de Siglas Nos hizo un gol Claro Exactamente, la gente la entiende No, está bien, pero yo para que sepan Porque escuchan a señoras también, los señores grandes Claro Bueno Entonces sigue sonando la alarma El jugador, ¿qué hace? La alarma Yo me acordé de lo mismo Sigue sonando La alarma La alarma Sí Entonces el jugador, que se sacó todo Abre el buzo Y después hay un primerísimo primer plano Donde sale una coraza Son exagerados Una coraza dorada Me cuesta contar este aviso Una coraza bronceada Es de bronce De bronce, exacto Como la que usaban los antiguos gladiadores Exacto Se la saca Y se va grabado En relieve El escudo de Este De la selección De la selección brasileña Y lo que dice el audio Es Vamos a escucharlo Y lo va a traducir usted arriba Ah bueno, adelante Adelante A ver, vamos a escuchar este primer aviso Que tenemos el día de hoy Para los amigos brasileños Copa del mundo Y la torcida Los hinchas de Brasil Y de Brahma Siguen a Brasil Alguien Ahí van dejando las cosas Cada vez sigue sonando ¿Qué suena? La alarmita La alarmita Los brasileños sacaron Los pasaportes mundial Brahma Beba con modera Muy lindo aviso Muy lindo aviso De Brahma Con los brasileros Este Que ya están clasificados Bueno Que la disfruten Caramba Que pesadelo Creo que estoy bebiendo Mucho banana antártica Tomate una cruz De Diego Por Dios Este Es el que pasamos el domingo El sábado pasado Este Donde él soñaba Con que Vestía la camiseta brasilera Y este aviso Esta de que pesadela Lo usaron Creo que fue en Nación O en mi diario perfil El domingo Así Hicieron la solución a este aviso Y les hackearon la página Anoche me enteré Les hackearon la página De la AFA Y aparece La foto de Diego Con la camiseta brasilera Que es de este aviso De este comisario Ahora yo le digo una cosa Diga que Diego está grande Y viene medio castigado por la vida Pero yo le pediría Que aporte un poco de sangre Y le haría una micro Este Transfusión A muchos jugadores De la selección Usted es sidieguista Si señor No soy sidieguista Borges decía Que el fútbol Era 22 millonarios Corriendo atrás de la pelota Diego Acá son 11 millonarios De este lado son 11 millonarios Bueno Diego era millonario Se pagaba los pasajes Él dejó la vida En la selección Parece Mirta Legrano Usted Les doy mi vida Trabajaba Cobrado un montón de guita Tampoco hizo nada Jugó el fútbol La gente en Buenos Aires Que viaja 3 horas colectivo Está 8 horas No compare Estamos trabajando Para los pobres Queremos a los pobres Le digo No Ese 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 Bueno Vamos a otro aviso Luis Ahora tenemos un aviso Cuasi estreno Porque se estrenó El día del partido De Argentina Si Salió Más o menos La cosa Esto lo hicieron Por el partido Cuando jugamos Contra Brasil La gente de Claro Hablamos del Comercial de Claro Que se llama Tribuna Es un comercial Al estilo Testimonial Es decir Juntaron toda la gente De Claro Y la llevaron A filmar Este comercial Que este Bueno Muestran cuando lo llevan En colectivo Hasta un estudio Hasta un set De filmación Bastante grande Y bueno Todo se desarrolla En una tribuna Ponen a toda la gente Y le hacen Distintas Pasar por Distintas Circunstancias Como si estuvieran Viendo un partido De fútbol En el estadio Mucho viento Lluvia Los mojan Los mojan Los mojan en serio Después le ponen Los para avalanchas La tribuna Como que se va Achicando Y se achica De hecho se achica Porque se van cerrando Las paredes laterales Y después pelotazos Hay una máquina Que tira como Pelotas de fútbol Que tira como si fuera Una pelota despejada Por un jugador Y le pegan La trompa a varios Y después Cuando se escucha Un gol Que lamentablemente No vino O si vino Pero del otro lado Toda la gente Hace la avalancha Y se empiezan A ir hacia abajo De esa tribuna Artificial Esto fue hecho Por la gente De Bibi Bibi Dio Amiga suya Bibi 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 Baja la dirección General creativa De Ramiro Rodríguez Si El mayor Lo mejor O lo más creativo Que tiene este spot Es que los protagonistas De este comercial Trabajan en claro Y a medida que van mostrando Primero los planos De como sufren Tanto los hombres Y las mujeres Con la lluvia Con el viento Con los pilotazos Aparece el nombre De cada empleado Y en el área que está Asistente Atención de clientes Marketing ¿Sabe quién Es uno de los creativos De esta pieza? ¿Cómo es el nombre? Juan Pablo Carrizo Miren usted Que casualidad El arquero Que quedó colgado Y Pato Elfi Pato Elfi Vamos a escuchar Entonces este aviso De claro Tribuna Y ya seguimos A ver Escuchémoslo Subiendo el micro Protagonistas De este comercial Trabajan en la empresa Claro Ahí entran al set De filmación Lo que hacemos claro Quisimos demostrar Que ser un verdadero Sponsor Es estar con este equipo Siempre Ahí están todos En la tribuna Ahí le prenden Un ventilador Muy grande Que fueron Gran viento Ahí le abren Las regaderas Y un despertador Y un despertador Que hace que salga El agua contra ellos Aparte atención Aquí dentro De un hombre Del área ¿No? Se lo tase Uy Doleó ese Ahí cierran La tribuna La metida Se le tira Atención Prevalor Comacherano Ah pero Este es gol Acá Debe haber sido Otro partido Y van poniendo Los nombres De cada uno De los primeros La visita Somos sponsor Incondicional De la selección Argentina Bueno estos son Los avisos Obviamente Que Que pesadero Sigue el Diego Que pesadero Por Dios Te lo pido Que pesadera Este acá Este es el aviso Típico De sponsor Que tiene los riesgos De sponsorear el equipo Cuando va mal Yo me acuerdo Y usted se va a acordar Luis también En una campaña Creo que había hecho David Rato Para Pepsi Creo que era Que el nenito Aparecía No sé ¿Qué mundial sería? Eso fue El 98 Pero ese Ese comercial Sí La estrategia Fue recontra Novedosa Claro No solamente El comercial Sino de si tenían Preparado Para el triunfo El empate O la derrota Y un bebé Acompañaba A los chiquitos Con la corneta Vestido de Argentina De acuerdo al resultado final O lloraba O se ponía contento Genial Tenían preparado Un equipo de motoqueros Que salían En aquel momento Estamos hablando Calculo que sería El 98 Salían para todos los medios A distribuir Pero ¿Y por qué se permitió? Porque fue posible Eso recuerde Fue en la época Que se informatizaron Los canales Es decir Los servidores De publicidad ¿Se acuerda? A la vieja usanza ¿Cómo sería? Hay que llevarlo Grabarlo Copiarlo Ponerlo al aire Fue en la época En que los canales Incorporaron tecnología Entonces se podía Disparar la tanda Por demanda Claro Sí Sí Gracias.